El trabajo en equipo implica la formación de un grupo con personas diferentes en opiniones y planteamientos, incluso en estilos de vida, pero que persiguen los mismos objetivos. Hay una serie de requisitos que son fundamentales en la constitución del grupo. Definir claramente los objetivos y filosofía del mismo. Identificar las aportaciones de cada persona, tanto a nivel profesional como emocional. Mantener el respeto en las relaciones. Alejarse de los prejuicios y evitar poner etiquetas a los miembros. Establecer roles que sean rotativos en función del proyecto realizado y de las competencias y habilidades de cada participante. Y valorar los logros. Las principales características que definen el trabajo en equipo son cuatro. La primera, la cohesión grupal. Todas las personas que componen el grupo deben implicarse, asumir sus responsabilidades y funciones y manifestar apoyo mutuo. Todos a una, es el lema, respondiendo a la persona que ejerce como líder. La segunda, la competencia social, que exige delimitar tres cuestiones. El grado de implicación de cada persona, que puede ser diferente en función de las circunstancias particulares, pero esas diferencias no tienen por qué generar conflicto en el grupo. La capacidad de hacer y recibir críticas. Para ello es necesario entrenarse, tanto en la actitud con que se hace, como en el hecho de entender que cuando la recibes no es un ataque personal. Y la empatía que los miembros son capaces de manifestar entre sí, entender situaciones emocionales, preocupaciones laborales, etc. Debemos recordar la información explicada con anterioridad sobre esta competencia. Y en tercer lugar, el proceso será motivante si está bien organizado y si se consiguen resultados satisfactorios. Si hay impulsividad en las acciones, si no hay criterio en la toma de decisiones o no se mantiene, no se conseguirá eficacia y habrá desánimo en la cohesión del grupo. Finalmente, la búsqueda del bien común es el objetivo. Por lo tanto, hay que desterrar los individualismos, los protagonismos excesivos, la competitividad o pensar que solo uno mismo es capaz de hacer las tareas adecuadamente. Siempre debe prevalecer el beneficio del grupo.